Lamentablemente estas cifras, pero desde el inicio de la emergencia sanitaria por el coronavirus en el país se ha resaltado constantemente la importancia del distanciamiento social y en esta animación creada por nuestro equipo de gráficos y producción le demostramos como en cuestión de 20 minutos el estornudo de una persona con COVID-19 puede hacer que esas partículas rojas que se presentan al mortal virus impregnen prácticamente toda la habitación infectando a las personas ahí presentes. Especialmente a las que tienen un sistema inmunológico comprometido y por si eso fuera poco el virus se mantiene activo hasta por tres horas en el aire como han reportado los expertos afectando a otros que van y vienen en ese cuarto. Asimismo le contamos que es súper fácil y rápido que ocurra una transmisión de este nuevo coronavirus. Dramáticas imágenes y muy buena información.